Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a los servicios informativos de Alaurín Televisión. Hoy es jueves 8 de enero. Comenzamos con los titulares. Alaurín, el grande, contará con una inversión extraordinaria de un millón de euros en obras públicas. La Diputación Provincial subvencionará cinco proyectos que se iniciarán próximamente. Ya está en funcionamiento la farmacia de Villafranco del Guadalorte, un servicio muy demandado por los vecinos y el Ayuntamiento y que tras 14 años ya ha abierto sus puertas teniendo muy buena acogida. Tras el paso de las fiestas navideñas, comienza el periodo de rebajas de invierno. Ayer, 7 de enero, dio comienzo la temporada de descuentos en la que los consumidores podrán encontrar los productos de siempre con los mejores precios. En la Biblioteca Municipal se puede visitar hasta el próximo 28 de febrero la exposición Mapas de Superficies, una muestra de la joven artista María Escalona que ofrece un total de 24 cuadros, entre otras piezas. En youtube.com barra tv canal pueden disfrutar cuantas veces quieran y desde cualquier lugar de los programas especiales de Alaurín Televisión preparados con motivo de las cabalgatas de Alaurín, El Grande y Villafranco. Si tienen una pequeña finca, pueden apuntarse a los cursos de poda en frutales que va a organizar la Asociación Guadalhorce Ecológico en las próximas fechas. Entre el domingo y el martes arrancarán estos talleres con el curso de poda en frutales de Pepita y Perales. El próximo sábado 10 de enero, las componentes del equipo de voleibol de la localidad disputarán su primer partido del año 2015. Será contra el albolote en el pabellón cubierto del Polideportivo a partir de las 7 y media de la tarde. Y comenzamos nuevas inversiones para Alaurín, El Grande, que se materializarán en cinco importantes proyectos para el municipio. La localidad contará con una aportación de un millón de euros de la Diputación Provincial. El Ayuntamiento de Alaurín, El Grande, contará con una aportación de un millón de euros de la Diputación Provincial para Obras Públicas. Unas inversiones que se materializarán en cinco proyectos diferentes que ya han sido redactados por consistorio, aprobados por la Diputación y que cuentan con la financiación, por tanto, para ponerse en marcha próximamente, trabajándose actualmente en su adjudicación. Esta financiación extraordinaria se debe a las gestiones que se han realizado por parte del alcalde con el presidente de la Diputación Provincial y también se debe al trabajo que ha venido desarrollando nuestra diputada, Toñi Ledesma, en la Diputación Provincial. Gracias a ambos, Alaurín, El Grande va a contar con esta financiación extraordinaria que va destinada a estos importantes proyectos para nuestro municipio. En contra de lo que se viene afirmando, de lo que se ha afirmado en determinadas ocasiones por parte de ciertos señores del PSOE, las gestiones que se han realizado por parte de la Alcaldía y también las que se han realizado por parte de nuestra diputada, Toñi Ledesma, dan sus frutos y como muestra de ello, como prueba, tenemos esta importante financiación que está destinada a estos proyectos. En concreto se trata de cinco importantes obras. La primera de ellas sería la construcción de un parque y aparcamientos en el Parque de la Paz, con una inversión de 160.000 euros. En el actual cementerio municipal contamos con una amplia zona de aparcamientos, pero desde el ayuntamiento esa zona de aparcamientos se quiere ampliar. Para ello, el proyecto que se va a invertir en esta zona, concretamente asciende a 160.000 euros, los destinados a mejorar aquella zona, y van destinados en la zona que existe entre el actual aparcamiento y las viviendas que existen en Huerta Rueda. Ahí hay una zona que es del ayuntamiento, que es municipal, y se va a habilitar como parque y como aparcamiento público también. Otro de los proyectos consiste en la segunda fase del acerado de camino de Coín, que contará con una financiación de 143.000 euros. En la actualidad se está ejecutando la primera fase, que finaliza en la entrada de la urbanización El Salmerón, desde donde continuará la segunda fase hasta el camino de la Dehesa Baja. Unas obras que irán en la misma línea que el primer tramo de acerado, contando con sus respectivas zonas verdes, iluminación y con todos los servicios municipales. El tercer proyecto consiste en el arreglo de un tramo de la carretera de Villafranco dotado con 217.000 euros. La actual carretera que llega hasta Villafranco, desde el polígono industrial hasta la rotonda que hay en el cruce de la carretera Coín-Cártama, es una vía pecuaria en la cual el ayuntamiento no puede actuar directamente. Pero sí hay un tramo que va desde el río hasta la anterior curva que existe en esta carretera, que ahí sí puede actuar el ayuntamiento porque es un camino municipal. Ese es el tramo que se va a arreglar y para ello se han invertido 117.000 euros que van a venir a mejorar aquella zona, que van a venir a mejorar el encuentro desde esta carretera con el río Fala y también van a venir a mejorar, por supuesto, la seguridad, al menos en este tramo que se va a remodelar. Decir que por parte del ayuntamiento se tiene intención y así ya se han realizado las gestiones oportunas, desde la alcaldía también con la Diputación Provincial de Málaga, para que la carretera de Villafranco sea matriculada por parte de la Diputación y se pueda llevar a cabo lo que es el arreglo integral de esta carretera, desde el polígono hasta el cruce con la carretera Coín-Cártama. Otra de las inversiones irá destinada al arreglo integral de la calle Albaicín en el tramo, desde calle Antonio Machado hasta calle Cilla, cuyo presupuesto es de 280.000 euros, una remodelación que dotará a la calle de todos los servicios municipales como agua, baja tensión, alumbrado público, telefonía, así como todas las acometidas y acceso a las viviendas. De esta manera, calle Albaicín se verá totalmente nueva, con servicios renovados y proporcionando una mayor seguridad a los vecinos. Y por último y quinto proyecto, tenemos la remodelación de la cubierta del mercado mayorista. Actualmente, el mercado mayorista, la cubierta que tiene es de fibrocemento, o más conocido como Uralita, y también es un proyecto que se ha visto desde la Alcaldía importante acometer, que es remodelar esta cubierta, es decir, eliminar la actual cubierta que hay de Uralita y cambiarla por una cubierta, primero, que va a ser mucho más segura, después, que va a venir a mejorar las instalaciones del mercado municipal y que va a venir también a mejorar lo que es evitar que entre frío, que entre calor, dependiendo de la época del año, dotar, digamos, de una mayor estabilidad a lo que es el trabajo que se realiza por parte de todos los asentadores que hay en el mercado. Son 200.000 euros los que se van a destinar a remodelar esta cubierta, va a ser una cubierta completamente nueva, y esa inversión viene a sumarse a todas las inversiones que del ayuntamiento se vienen ya realizando año tras año en el mercado mayorista. Unas inversiones que además se van a sumar a otras que para este año 2015 la Diputación Provincial va a llevar a cabo en la localidad y de las que les informaremos próximamente. Ya está en funcionamiento la farmacia de Villafranco del Guadalhorce, una farmacia muy demandada por los vecinos y que tras 14 años de negociaciones del Ayuntamiento con la Junta de Andalucía ya es una realidad, todo un logro que ofrece a los vecinos este importante servicio. Los vecinos están de enhorabuena y es que desde hace algunas semanas ya se ha abierto la tan demandada farmacia de Villafranco del Guadalhorce, un nuevo servicio a cargo del titular José Luis López, que junto a su compañero Carlos está a disposición de los vecinos. La acogida ha sido estupenda, la gente estaba deseando tener farmacia, nosotros también de atenderles, y muy bien, viene bastante gente, estaban deseando tener farmacia yo creo porque hacía mucho tiempo que faltaba este servicio en Villafranco y bueno, poco a poco iremos completando los servicios que presta la farmacia, ahora de momento nos estamos dedicando más a lo que es medicamentos que la gente necesita. Y es que la farmacia de Villafranco ha sido un servicio reivindicado por vecinos y ayuntamiento a la Junta desde hace ya 14 años. Una farmacia que fue solicitada hace 14 años por el alcalde, por Juan Martín, a la Junta de Andalucía. Después de muchas reuniones, de muchas reivindicaciones y de batallar mucho con la Junta de Andalucía, se ha conseguido que la farmacia sea una realidad para Villafranco. Se trabajó desde la concejalía de Villafranco de Guadalhorce, la concejala de antes, Micaela Naranjo, trabajó para la farmacia, dos personas claves para la obtención de esta farmacia aquí en Villafranco, uno las gestiones realizadas por la concejala y otro por nuestro alcalde, que vio que era una demanda vecinal y que había que dar respuesta. Y es que en un primer momento la Junta lo que autorizó en Villafranco fue únicamente un botiquín, así que las reivindicaciones continuaron. El ayuntamiento, pues no conforme con esa autorización, siguió reivindicando la farmacia hasta que conseguimos que hace tres años la farmacia fuera aprobada en el boletín de la Junta de Andalucía y por lo tanto se abriera el concurso. Y bueno, pues ya en estos últimos tres años ha sido todo más fácil, más que esperar, cumplir con la documentación necesaria, pasar los procedimientos hasta su apertura. Esta farmacia se emplaza en un local alquilado al consistorio. No había locales en Villafranco que cumpliera con esos requisitos y bueno, ha tenido que ser uno de los locales que tenemos en la Plaza Mayor, una de las viviendas que tenemos en la Plaza Mayor de Villafranco de Guadalhorce, la que ha sido la elegida para la apertura de esta farmacia. De esta manera, la Plaza Mayor de Villafranco ofrece multitud de servicios a todos los vecinos, destacando la guardería y la Casa de la Cultura, que próximamente estará en funcionamiento. Aquí se encuentra la parroquia, se encuentran las monjas, se encuentra también a mi espalda la guardería municipal, esa fantástica guardería municipal que también hemos conseguido en este año, que se concierten las plazas para los niños que la utilizan. La tenencia de alcaldía también y ahora en obras, junto a la farmacia, en obras se encuentra la futura Casa de la Cultura de Villafranco, por lo tanto, una Plaza Mayor, como decía, que va a ofrecer servicios a la ciudadanía, una Plaza Mayor cargada de gestión de servicios para Villafranco. Una farmacia, además, que poco a poco irá incorporando nuevos servicios e incluso cuenta con una cuenta de correo electrónico para todo tipo de consultas. Que aprovechen este servicio ya que lo tenemos, no solamente que vengan cuando necesiten comprar una aspirina, sino que vengan también cuando necesiten cualquier consulta sobre su medicación o sobre su estado de salud, porque aquí estamos para atenderles en lo que necesiten, no solamente, no es un punto de venta, esto es un servicio público en el que gratuitamente pueden resolver todas sus dudas con respecto a su medicación, su estado de salud, la información en el tema de la salud es muy importante. El horario de apertura de esta farmacia es de lunes a viernes de 9 y media a 1 y media y de 4 y media a 8 de la tarde. Los sábados los atenderán en horario de mañana. Las rebajas de enero llegaron una vez más a su puntual cita tras la Navidad. Es el momento de hacer las compras de los productos de siempre al mejor precio. Ya pasó la Navidad, el fin de año, y los Reyes Magos regresaron a Oriente a lomos de sus incansables camellos. Y es que, tras una intensa campaña de Navidad, en la que todos los comerciantes coinciden en que ha sido la mejor de los últimos años, comienzan las deseadas rebajas de enero. Siempre esperadas, los descuentos que se aplican en estas fechas ayudan a regular las economías domésticas tras los gastos de las Navidades. A pesar de ser la época clásica de descuento, durante toda la campaña de Navidad, algunos comercios ya ofertaban descuentos en sus productos, lo que evita las aglomeraciones en los primeros días de rebajas. Pues mira, hemos estado súper ambientados, porque la verdad es que ha venido mucha gente, porque hemos empezado con una pequeña campaña y hemos estado adelantando un poquito lo que es las rebajitas, para que todo el mundo tenga un poquito de facilidades de compra. Si necesita cambiar algún electrodoméstico, también en las tiendas especializadas realizan descuentos en televisores, frigoríficos, lavadoras o lavavajillas, ya que las rebajas se adaptan todos los sectores. Bueno, en nuestro sector el tema de las rebajas está más bien orientado a otros aspectos que no al normal que se suele hacer. Nosotros lo que potenciamos más en esta época es el tema de la financiación. Tenemos unas campañas de financiación muy agresivas y aparte también tenemos bajada de precio en algunos productos. Unas rebajas que comienzan con grandes descuentos desde el primer día. Normalmente se hace desde primera hora un buen descuento. Sí es verdad que al final de la temporada, pues si el tema de chaquetones termina el plazo y a lo mejor se hace una oferta todavía más radical y un poquito más fuerte en ese aspecto. Pero en general desde primera hora intentamos dar el mismo precio y hacer buenas rebajas. Y las reducciones de precio son bastante suculentas. Pues mira, tenemos el 10, el 20, el 30 y el 50% en casi todos los productos porque no queda ninguno que rebajar, vaya. Todos tienen un descuentito. Se intenta hacer siempre a partir de un 30% de descuento, aunque hasta un 50% hay intentando separar cada rebaja para hacerlo más cómodo para el cliente y también algunas ofertas al 60% y alguna mesa que siempre se habitúa y gusta de remover cosas entre las gangas. Así que ya sabe, las rebajas de enero ya son una realidad. Los productos de siempre con los mejores precios. Mapas de superficies es el título de la exposición con obras de la pintora hiperrealista María Escalona que se puede visitar en la sala de exposiciones de la Biblioteca Municipal. La Biblioteca Municipal acoge una exposición con obras del artista María Escalona. Esta exposición se enmarca en las múltiples actividades organizadas por el Ayuntamiento de Alaurín el Grande dentro de su completo programa cultural y viene a sumar una más dentro de todas las muestras que han desfilado por esta sala de exposiciones en sus casi cinco años de vida. Y es que ha acogido a los mejores artistas tanto de la provincia como de Andalucía abarcando exposiciones pictóricas colectivas, obras individuales, de escultura y ahora ofrece la obra de esta joven artista. Respecto a la exposición de María Escalona está compuesta por paisajes visto desde la carretera queriendo poner al espectador como si éste realizara un trayecto de los que hacemos a diario y que normalmente no nos paramos a mirar. La temática gira fundamentalmente en torno a los cielos y los horizontes además de la climatología. Un total de 20 paisajes y cuatro retratos a los que se suman unas vitrinas con grabados digitales, ilustraciones y pequeños montajes que también realiza el artista. Así que ya lo saben, tienen una cita con esta interesante exposición que se podrá contemplar en este espacio hasta el 28 de febrero. Aconsejamos que si quieren ver de nuevo las cabalgatas de Reyes de Alaurín el Grande y Villafranco pueden verlas en nuestro canal en internet en youtube.com barra tv canal podrán disfrutar de todas las veces que quieran de los mejores momentos que nos dejó la visita de sus majestades. Ya han pasado tres días desde la llegada de los Reyes Magos a Alaurín el Grande y Villafranco del Guadalhorce. Sin embargo, todavía hay muchos vecinos que quieren volver a repetir esa magia e ilusión al ver de nuevo las cabalgatas y también hay una gran cantidad de padres que quieren buscar a sus hijos en las grabaciones. Pues hacerlo es muy sencillo. Tecleando youtube.com barra tv canal y pinchando en el apartado de vídeos tendrán a su disposición estos dos programas especiales que Alaurín Televisión ha preparado en todo momento, desde cualquier lugar y cuantas veces lo deseen. Así, la radiotelevisión de Alaurín se suma a las nuevas tecnologías y ofrece la inmediatez y frescura de este medio. Si ya podían seguir nuestros informativos a través de la red también pueden disfrutar de una gran variedad de programas especiales y como siempre pueden mantenerse al día de la actualidad en la localidad visitando nuestro blog. En www.rtvalaurinegrande.com pueden consultar las noticias más destacadas del día acceder también a los contenidos de radio en directo o a los programas ya emitidos y también pueden seguir disfrutando de las mejores imágenes que dejó la cabalgata al tener la posibilidad de ver y descargarse una completa galería de fotos que tienen a su disposición. Este domingo empiezan las clases de poda de frutales que organiza la Asociación Guadalhorce Ecológico. Están dirigidas a pequeños agricultores que todavía están a tiempo de apuntarse. Tras los cursos teóricos de fruticultura ecológica convocados e impartidos por la Asociación Guadalhorce Ecológico continúan los talleres. Este domingo arrancarán los cursos prácticos de poda en frutales. Entre las materias que se impartirán destacan conceptos básicos de poda, tipos de poda y criterios de selección de ramas a podar. Las clases se impartirán en siete sesiones discontinuas con tres días por sesión donde se verá la parte teórica junto a la parte directamente en el campo además de algunos conceptos vistos en teoría sobre cada frutal. Así, entre este domingo y el próximo martes serán las clases de poda en frutales de pepita y perales y próximamente se centrarán en frutales de hueso y el granado, el caqui y membrillos, cítricos y la higuera, el hogal pacano y el aguacate. Estas iniciativas son muy recomendables para pequeños agricultores con fincas de frutales que autogestionen su cultivo. El precio de la inscripción es de 5 euros por clase para socios de Guadalhorce Ecológico y 10 para el resto de alumnos. Para más información pueden llamar al teléfono 646-797-737 o también escribir un correo electrónico a info arroba guadalhorceecológico.org Y vamos con deportes. El sábado día 10 se disputará en el pabellón del Polideportivo el primer partido de voleibol del año 2015. Será a partir de las 7 y media contra el equipo granadino del Albolote. Este sábado a las 7 y media de la tarde comienza el año deportivo para las jugadoras de voleibol de Laurín el Grande. Jugamos contra un equipo que ya nos costó bastante trabajo ganarle cuando visitamos Granada, el club voleibol Albolote y esperamos que sigamos con la buena racha que llevamos que actualmente somos líderes de la primera división. El equipo cuenta con grandes posibilidades para clasificarse los cuartos de final de la Liga Primera Andaluza. Asejo nos explica cómo está estructurada esta clasificación. La competición de la Primera División Andaluza este año tiene dos fases. Una primera fase que es una liga entre todos los equipos de Andalucía Oriental. En esta fase ahora mismo estamos líderes. El último partido que jugamos en Granada fuimos con algunas bajas y se nos escapó el partido en el Taibre. Pero vamos, de todas formas seguimos manteniendo el liderazgo. A pesar de la buena situación del equipo, aún le queda uno de los partidos más complicados de la temporada contra el Almería, donde se jugarán la primera plaza del grupo. En cuanto al rival del próximo sábado, el Albolote, se trata de un equipo que cuenta con jugadores veteranas y jóvenes así que, ya lo saben, el sábado a las siete y media de la tarde tienen una cita en el pabellón del Polideportivo. Y a continuación les damos la información del tiempo para mañana en Alaurín, el Grande y la provincia. El tiempo para mañana en la provincia de Málaga traerá consigo cielos con intervalos de nubes bajas tendiendo a poco nuboso por la tarde, temperaturas sin cambios o localmente en ascenso, vientos de componente este flojos en el interior. Por otro lado, el tiempo en Alaurín, el Grande será de cielos nubosos con temperaturas que oscilarán entre los 5 y los 14 grados. El viento soplará del este a 10 kilómetros por hora. Y antes de finalizar, repaso a las noticias destacadas en los titulares. Alaurín, el Grande, contará con una inversión extraordinaria de un millón de euros en obras públicas. La Diputación Provincial subvencionará cinco proyectos que se iniciarán próximamente. Ya está en funcionamiento la Farmacia de Villafranco del Guadalorte, un servicio muy demandado por los vecinos y el Ayuntamiento y que tras 14 años ya ha abierto sus puertas teniendo muy buena acogida. Tras el paso de las fiestas navideñas, comienza el periodo de rebajas de invierno. Ayer, 7 de enero, dio comienzo la temporada de descuentos en la que los consumidores podrán encontrar los productos de siempre con los mejores precios. En la Biblioteca Municipal se puede visitar hasta el próximo 28 de febrero la exposición Mapas de Superficies, una muestra de la joven artista María Escalona que ofrece un total de 24 cuadros, entre otras piezas. En youtube.com barra tv canal pueden disfrutar cuantas veces quieran y desde cualquier lugar de los programas especiales de Alaurín Televisión preparados con motivo de las cabalgatas de Alaurín, el Grande y Villafranco. Si tienen una pequeña finca pueden apuntarse a los cursos de poda en frutales que va a organizar la Asociación Guadalhorce Ecológico en las próximas fechas. Entre el domingo y el martes arrancarán estos talleres con el curso de poda en frutales de Pepita y Perales. El próximo sábado, 10 de enero, las componentes del equipo de voleibol de la localidad disputarán su primer partido del año 2015. Será contra el albolote en el pabellón cubierto del polideportivo a partir de las 7 y media de la tarde. Y ya para finalizar les dejamos con las imágenes de los comercios y negocios de la localidad en este tiempo de rebajas. Ya saben, tras el informativo programación de Alaurín Televisión, esta noche podrán ver unas conferencias sobre prematuro organizadas por el centro de estancia diurna de la localidad recientemente. Más noticias de Alaurín el Grande en nuestra página web rtualaurinelegrande.com a través del canal de Alaurín Televisión en YouTube y a través de Twitter. Les esperamos mañana a partir de las 9 y media de la noche en Noticias ATV. Hasta entonces. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!